Los tambores, los aplausos y los cánticos sonaron en el último partido de la temporada regular en el Cuauhtémoc, con la ilusión de que en este juego se consiguiera la clasificación directa de la liguilla por la que ha trabajado la franja. Y aunque el equipo tenía algunas bajas importantes, sabían que era posible. Tenemos que ganar y bueno, vamos a hacer lo posible para hacerlo. Yo creo que cualquiera que puede lo hace bien, entonces estamos bien en eso. Que si bien hubo apenas unos 17 mil asistentes, prácticamente todo el estadio era blanquiazuro. La mayoría del partido lo jugó el Puebla con el balón en los pies. Dominante, aunque con poca claridad. En el segundo tiempo, un desafortunado error fue su acabose. Anthony Silva y el colorado Aristeguieta, dos figuras que tantas alegrías le han regalado al equipo, cometieron esta gran falla que a la postre terminaría por costarle el partido al Puebla. La afición se mordía las uñas, le gritaba al equipo para alentarlo, pero no fue suficiente. Los pocos, muy pocos aficionados hidrorayos se fueron contentos. Pero reconociendo que la franja fue un difícil rival. Puebla jugó muy bien, tuvo sus llegadas. El gol fue de alguna manera circunstancial, pues qué bueno para el Mecaza, pero Puebla va por ahí. Pero a pesar del resultado, la afición aquí sigue, más ilusionada que nunca. Esperando que este Puebla llegue hasta lo más alto, al campeonato. ¡Vale, dale, oh! ¡Vale, dale, oh! ¡Vale, dale, oh! Man, no le rara imagen. Tío, Puebla.